Y es muy bonito expresarse el cariño Aunque ya lo sepa Es muy bonito expresarse el cariño Uno al otro Pero se va acabando el vino Y se van acabando todos esos detalles Por eso es tan importante Traer a Jesús A ser parte fundamental De la relación Del matrimonio Para que si se llegue a acabar el vino Señor Dame más Necesito más de ti Señor Para poderle ofrecer A mi pareja Porque sepa si usted Que en el matrimonio Hay dos cosas muy importantes Fundamentales diría yo La primera La primera es hacer feliz A su pareja Y en el matrimonio Si usted se casó Para hacer usted feliz Está equivocada Está equivocado Usted en el matrimonio La razón es Para hacer feliz a su pareja Y su pareja Y su pareja se encargará De hacerle feliz a usted Pero su obligación Dentro del matrimonio Es hacer feliz A su pareja Así es de que José Luis Tienes una obligación De hacer feliz A la que va a ser tu esposa Todavía no Pero en un ratito más Y tu obligación Es hacerla feliz Y la obligación De Inelda Va a ser Hacer feliz a José Luis Es mutuo Es su tarea De cada quien Y no nada más Hacerle feliz Ayudarle en la santidad ¿Cuánto le ha ayudado Su pareja A ser santo? ¿Cuánto le ha ayudado Usted A su pareja A ser santa? Porque es una obligación Ayudarse mutuamente En la santidad A su pareja